¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años. Ser tierno ladrón de ti. ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años. Ser tierno ladrón de ti. Mamá, hoy quiero decir te amo. Mientras aceleran tus brazos, yo siempre ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón.